¿Tú que fai? Toma fuerte ¿Tú que fai? Miras todo al revés No caminas con los pies Y aunque sientes que todo el mundo te ve Nadie te ve Si cambiaras tal vez Si cambiaras tal vez Podrías camuflarte entre los árboles Tal vez Podemos fingir hasta explotar Podemos fingir hasta olvidar De respirar Giraremos esta bombita Giraremos esta bombita Giraremos esta bombita Y por fin podremos Respirar Tal vez Tal vez Tal vez Sientes todo al revés Si te besan podrías desaparecer De este mundo De este mundo De este mundo Los fantasmas Los fantasmas Pero nadie puede amar A un fantasma Podemos fingir hasta explotar Podemos fingir hasta olvidar Respirar Giraremos esta voluntad Giraremos esta voluntad Respirar 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 Amor